A los 4 minutos del segundo tiempo explotó la bombarda en Matute. Los 41 restantes se jugarán el miércoles a las 11 de la mañana en el mismo escenario. Jugar solo ese tiempo le da menos chances a los equipos para reparar errores que se puedan cometer. Pero también los invita a jugar en alta intensidad todo el partido. Obviamente que la intensidad va a ser mayor porque es un tiempo en realidad. Creo yo que no hay que cometer errores. Porque si no te puede costar el partido porque no va a haber tiempo de revertirlo. Así que hay que hacer un partido inteligente y aprovechar una o dos oportunidades que tengamos. Hay que ser contundente porque se te puede ir el partido. Diego Bastavino es la máxima duda en el conjunto merengue. El volante ofensivo tiene un desgarro en la parte posterior del muslo. La lesión lo sufrió cuando anotó el gol en el clásico. Vengo evolucionando bastante bien, sin molestia. Pero como le decía a tu colega, la verdad, los musculares son bastante traicioneros. No se siente bien y bueno, la idea es ir viendo en estos días. Ir cada día probando un poquito más y ver a ver si llego para el mío. Bastavino es el goleador de universitario con siete tantos. El volante es parte fundamental del cuarteto que formó Roberto Chal en ataque crema junto a Edison Flores, Andy Polo y Raúl Ruidías. Sin embargo, el uruguayo confía en los jugadores que lo podrían reemplazar el miércoles por la mañana. Fue la gente que está esperando, como Hernán, Manicero. Son jugadores que pueden dar muchísimo y bueno, si no está ninguno, están ellos que la verdad que estamos todos muy confiados en ellos porque van a tener su oportunidad. En este momento, la verdad, el equipo se ha visto bien hasta ahora, pero seguramente ellos nos van a dar muchísimo. ¿Afecta que no esté Roberto Chal? Y sí, no, es el eje del equipo, la imagen de lo que es este grupo y nada, la verdad, deseándole lo mejor. Pronta recuperación, primero está la salud de él y bueno, esperemos que salga cuanto antes esa operación que, bueno, que la verdad que tiene preocupado a todos porque obviamente que es una operación y siempre hay riesgo.